Junté lo más hermoso que he vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que he durado en tu amor Tú me hiciste feliz y en medio te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, tarde de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas Junté lo más hermoso que he vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que he durado en tu amor Tú me hiciste feliz y en medio te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no, para mí no, para mí no me importa El tiempo que he durado en tu amor Nunca lo he durado en tu amor Nunca lo olvidó Nunca lo olvido Nunca se olvida Seguro nuestro amor, nunca lo olvido, nunca, nunca, nunca. El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, y me dio un deseo lo mejor. Yo estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte, si tú quieres mi amor. Para mí no me importa, yo te quiero morir, sobre todas las cosas. ¡Gracias!